Las personas, toma muy en serio, ponen en práctica los buenos hábitos de higiene para prevenir el COVID-19. Por ello, desde que llegan las clínicas móviles, aprovechan los dispositivos de jabón líquido y agua para lavarse las manos, aplicando la técnica. Estamos dando también lo que es la sensibilización, la concientización a las personas de la importancia del uso del lavado de manos. Estamos viendo que en las clínicas móviles se implementaron el jabón y la manera que también el agua. Y la gente, en cuanto nomás vinieron, es agradable ver a las personas que se fueron inmediatamente a lavar las manos antes de pasar la consulta. La prevención de enfermedades o el detectarlas a tiempo es de gran interés entre los pacientes. Por ello, no dudan en realizar sus ultrasonidos. Aquí me vine a hacer un recrasonido porque tengo piedra en los riñones. Y gracias a Dios me atendieron bien, excelente. La limpieza dental para prevenir las caries y las infecciones es otro de los servicios muy demandados. Están haciendo vacunación contra la influenza también. ¿Usted aprovechó la vacunación? Así es, es algo que tenemos gracias a este gobierno y aquí estamos, como todos ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho a la salud gratuita. ¿Qué otro servicio va a pasar? Ultrasonidos también. La población también asistió masivamente para vacunarse, tomarse la presión, realizarse pruebas rápidas de VIH y Papa Nicolau, servicios que recibieron con la misma calidad de atención que las unidades médicas. Celia Méndez, Romero TV Noticias.